Eres el aire que respiro Eres la huella de mi caminar Eres el cielo lleno de estrellas Eres mi principio y eres mi final Tú y yo nos parecemos tanto, tanto Que seguro que somos el uno para el otro Y es muy difícil vivir tan lejos los dos Tan lejos, lejos los dos El uno del otro Me encanta tu manera de hablar Y no hace falta que hables para oírte Porque tengo la fuerza de escucharte A un millón de kilómetros de mi mente Eres el aire que respiro Eres la huella de mi caminar Eres el cielo lleno de estrellas Eres mi principio y eres mi final Yo soy el pétalo y tú la rosa Eres la sal del mar que me baña Eres el beso que no te cansas de darme Eres mi muerte dulce sin su guadaña Te has convertido en el aire que respiro Pero es así, la vida solo es una noria Eres el aire que respiro Eres la huella de mi caminar Eres el cielo lleno de estrellas Eres mi principio y eres mi final Tú y yo nos parecemos tanto, tanto Que seguro que somos el uno para el otro Y es muy difícil vivir tan lejos los dos Tan lejos, lejos los dos El uno del otro Me encanta tu manera de hablar Y no hace falta que hables para oírte Porque tengo la fuerza de escucharte A un millón de kilómetros de mi mente Eres el aire que respiro Eres la huella de mi caminar Eres el cielo lleno de estrellas Eres mi principio Y eres mi final Yo soy el pétalo y tú la rosa Eres la sal del mar que me baña Eres el beso que no te cansas de darme Eres mi muerte dulce sin su guadaña Te has convertido en aire que respiro Pero es así, la vida solo es una noria Y es así, la vida solo es una noria Y es así, la vida solo es una noria Y es así, la vida solo es una noria